Digo qué hacer, no va a ver el cielo, aquí te cachan como a mi vez. Porque a la posicidades se nota bien la gente no tiene habilidades. Además de eso que eres infeliz, es como comparar agua al cielo con agua a San Luis. Digo qué hacer, no va a ver el cielo, aquí te cachan como a mi vez. Tú te vas a hacer cielo por esta batalla, chérez. Oye, ya me estás sudando, cabrón, estoy yo conmigo, lo tengo ganado una cruzada. Hermano, esto sale y hace, después me va por el cielo. Lo tanto, claro. Claro, con la rima que ya anduve, lo de tú, lo de tú, pa' que es la rima que yo anduve. Después tú lo grabas y lo pones en el YouTube, porque mi nivel hermano está más alto que las nubes. Me tengo que hacer que las nubes, pero tú solamente no asiste a mi YouTube, la semana ya la tuve. Tú eres una águila, me tuve. Me tuviste, ¿qué te pasó? Tú sabes que promisas tu hermano, yo soy el campeón. Tú te vas al cielo, porque yo gano, pero tengo los pies en el suelo. Tú eres un campeón. 3, 2, 1, tiempo. 3, 2, 1, tiempo. 3, 2, 1, tiempo. 3, 2, 1, tiempo. 3, 2, 1, tiempo.